Me sorprendió el programa de ayer, de ayer, ¿no? Ayer lunes. Escuchando Buen Anuncio y yo estaba con mi señora escuchando precisamente un conjunto de tango porque, digamos, cuando corría el dial ya estaba tocando ese conjunto, ya estaba. Era una grabación, obviamente. Y yo le digo a mi compañera, yo conozco este grupo. Era posible, suena, pero me suena bien al oído. Y bueno, y era realmente, era el obsoleto tango con el cual yo tuve la gran oportunidad de estar cantando con mi maestro Don Telmo Folonier de la ciudad de San José que fue directamente, voy a ver si me expreso, fue el creador del obsoleto. Pero previamente a eso, años anteriores, en el año cincuenta y cinco, yo integré el cesteto del maestro Telmo Folonier de la ciudad de San José. Era una orquesta instrumentada. Para las personas que más o menos tienen idea de lo que yo estoy diciendo, la música instrumentada cambia totalmente a la música que le decimos nosotros, la batalladora, a la música. Un amigo nuestro decía, el doctor Rodríguez, que tocaba muy bien el bandoneón, decía él, cadenero, este es un bandoneonista cadenero, que es el cadenero que toca todo a la parrilla y sin leer una partitura. Y entonces, también leyendo la partitura, era bueno, entonces ese era el músico cadenero. Entonces quiero hacer esta diferencia. De cantar treinta años, como estuve con mi gran maestro Telmo Folonier, que él me protege, de treinta años estando cantando los temas con música instrumentada y después volver, como ahora con mis ochenta y seis, a cantar así a la parrilla. Esa es la verdad de la palabra, ¿no? Pero sale todo bien, porque claro, de alguna manera yo he vivido de la música, cantando, siempre algunos pesitos venían y aparte estaba haciendo lo que a mí me gustaba y me sigue gustando. Yo le agradezco a mi gran amigo, con esta invitación, a esta hermosa emisora, un anuncio, y estoy a las órdenes para lo que gusta. Si mañana o pasado hay un festival por ahí, lo que sea, como decimos en la jerga nuestra, métale. Cómo no, lo vamos a tener en cuenta. Y ya que se ofreció, lo vamos a escuchar cantar. Bueno. Muchas gracias. La Casa Vacía. ¿Cómo se llama el tango? El tango se llama La Casa Vacía. A tu hermosa audiencia, escuchen esta letra, por favor. Lo vamos a volver a poner completo para que lo escuchen todo bien. Recuerdo bien el autor. Ya lo vamos a conocer. Gracias, don Héctor. Por favor, a ti. Ahí va a ir luego.